Bueno, hay gente que escucha Pasaron Cosas en lugares realmente muy diversos y lo más interesante es lo que ocurre con los lugares de trabajo. Hay gente que escucha Pasaron Cosas laburando de distintas cosas. Sí. Y hay gente que escucha Pasaron Cosas, mucha gente que escucha Pasaron Cosas, instalando caños de gas. Ah, mirá, en una casa. No, no necesariamente. Haciendo grandes instalaciones de gas, haciendo instalaciones domiciliarias, pero también reparando gasoductos de repente. Todos ellos están reunidos en el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas, cuyo secretario general es un asiduo oyente y amigo de Pasaron Cosas. Se llama Pablo Blanco. Y claro, ahora que estamos hablando todos de un gasoducto, ¿cómo no lo voy a traer? Bienvenido, Pablo Blanco. Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias. Un gusto. No, el gusto es mío. Acabemos que están laburando en el gas, no que están al pedo. No, no. No, 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 por las dudas. Están escuchando, trabajando. Una interpretación necesaria, digamos. ¿Se hacen muchos chistes de flatulencia entre los gasistas? No, no, vos sabés que no. Como que ya pasó, ¿no? Ya está. Los hicieron todos juntos al principio y dejaron de hacerlo. Está bien, es bueno eso. ¿Es demostrar raja igual que el plomero, el gasista, Pablo? Perdón que arranque por las preguntas difíciles. No, no, el plomero y el gasista, digamos, si bien casi que trabajan en conjunto, tienen sus peculiaridades, sus particularidades. Por lo pronto, si vos haces una reparación domiciliaria, el matriculado de gas tiene que ser matriculado de gas y el de agua, matriculado de agua, digamos, ¿no? No te aceptan que un plomero haga una reparación de temas de gas porque además hay todo un manual de procedimiento, de instalación, que además el matriculado de gas lo debe conocer. Y me la respondió en serio nomás el tipo. Sí, sí, sí. Me la respondió en serio, le pregunté si muestran raja y me la respondió en serio. Perdón, perdón, perdón. Igual me parece que la respuesta es sí, los dos. Porque ahí hay algo que... Hay un parentesco. Hay un parentesco, sí, señor. Pablo, ¿alguna vez viste de cerca un gasoducto? Sí. Mirá, justo antes de la privatización, por ejemplo, participé en lo que fue el gasoducto que se conectaba en Chacabuco, se llevaba el gas a Chacabuco. Y una de las cosas que me impresionó, porque a veces yo no era muy especialista, entonces me tocaba tenerle la sombrilla al soldador, porque el soldador con el calor necesita una sombrilla porque está trabajando sobre el caño y además el trabajo del soldador es un trabajo de precisión muy importante. Pero una vez después fuimos a trabajar con los muchachos de regulación, que trabajaban sobre las válvulas y sobre los elementos de regulación. Cuando largan el gas y estás... Primero se ventea la cañería, una cañería era de 8 pulgadas, cuando empieza a salir el gas, el ruido que hace es un avión a chorro, es impresionante. ¿En serio? Claro, va cambiando el ruido, eso pasa siempre, pero imagínate que en una cañería de 20 gramos, que es la cañería domiciliaria que tiene 20 gramos, a una que viene con, no sé, arriba de 8 kilos, digamos, imagínate el ruido que hace fuertísimo y la impresión que causa. O sea, vos estuviste en el momento en el que lo echaron a andar, digamos, en el gasoducto. Claro, tal cual, tal cual. Qué grosso. Y ahí a Chacabuco supuestamente va a llegar ahora también este gasoducto de Vaca Muerta, porque sé que llega a la provincia de Buenos Aires, no sé si llega a... Mercedes, a Mercedes, Mercedes, Cardales, Mercedes. Pero tiene distintos tramos también. Uno es el de Cardales, Mercedes, digamos. Mirá, ¿y cómo es de grande un gasoducto? Porque ahora, viste, uno habla con los economistas, son todos como yo, no tienen idea, no vieron un cañón subida. Y te hablan de la licitación, entonces 31 milímetros, 33 milímetros. Eso es el espesor de la chapa, ¿no? Sí, claro, lo que define es el caño, la cantidad de metros cúbicos que tiene. Que puede transportar por segundo. O 8, caños de volumen de 8 metros de diámetro, digamos. O 8 o más. El gasoducto de alta presión tiene más todavía. Pero pará, 8, no es 8 metros de diámetro, 8, o sea... Puede ser, un gasoducto puede tener eso. Puede tener de... ¿Puedes caminar por el gasoducto? Claro, claro, de hecho sí. Ah, mirá. Por arriba de los caños. Depende de la presión... No, no, por adentro. O sea, si tiene 8 metros de diámetro un caño... Ah, bueno, no, no sé. Estás hablando de metros por... Capaz es otra... Es otra... No, pero... Estás hablando del volumen. Del volumen. Claro, no del diámetro lineal. No del diámetro lineal. No del diámetro lineal, pero... Ahora, está bien, yo entiendo que hay especificaciones seguro súper estrictas para que no huelen por el aire. Sí, sí. Pero, ¿es tan específico el espesor de la pared de un gasoducto o hay de distintos espesores en el país? No, depende de la cantidad del diámetro de la cañería, digamos, ¿no? No es lo mismo una cañería que tiene, digamos, la de tu casa, que tiene de medio metro, un metro, que de la otra. El espesor del caño depende también del volumen de gas que transporta, digamos. Claro, claro. Los de mi casa son los amarillos. Claro, claro. Que son de un material especial, son de un drámetro especial. Sí, son de... Ay, ahora se me... Pobre Pablo, te estoy hinchando la bola con un detalle muy técnico. No, 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 no es técnico, es facilísimo, pero se me fue de la cabeza el polietileno, de polietileno. Ah, ok. Son caños de PVC, caños de PVC, caños plásticos amarillos, es caño plástico. Ah, eran de metal hace un tiempo. Claro, lo que pasa es que este es un caño más resistente y además resistente a la acción porque va bajo tierra, entonces más resistente a la acción de lo que puede ser la tierra húmeda, mojada y que se pica, digamos, en mucho menos tiempo o se deteriora en mucho menos tiempo. Pero en esto que te decía Berco de lo que fue la discusión del fin de semana, si la chapa tenía que ser de 33 milímetros, si podía ser de 31, escuché otra versión, ya no recuerdo a quién, que tenía que ser menos de 31 porque es una chapa que hay que plegarla o hay que... A ver, ya tanto, tanto, tan, 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 exacto, no lo sé, no lo sé. Lo que sí sé y digo, me parece que de esto justamente que estamos hablando, me parece que hay que ir al fondo de la cuestión y no quedarnos con la anécdota de la cuestión. A ver, ¿cuál es para vos? No, para mí el fondo es, digamos, se va a Curfas y viene Daniel Scioli. Digo, lo que tenemos que definir es la política productiva de la Argentina, digamos. Sí, claro, claro. No es una cuestión de nombres. Claro. No, obvio. Claro. Yo digo... Pero para vos el gasoducto hay que hacerlo. No, no, todo hay que hacer, todo hay que hacer. Incluso lo que hay que hacer también es tener una mirada respecto del tema tarifario que contemple a los más humildes, a los más pobres, que no lo contemplen. Cuando hacemos la mirada del aumento de tarifa que lógicamente afecta a un trabajador, a gente de clase media o gente desocupada de las áreas urbanas y de las áreas donde el gas natural llega, no estamos reparando que el gas que pagan los pobres es el gas más caro. El de garrafas. El gas de garrafas. Sí, claro. Garrafas, cilindros, son carísimos. Claro. Entonces, el proyecto debe ser integral. Debemos pensar el tema de los gasoductos, de las inversiones y todo en función de favorecer a los sectores más humildes. Pará. O sea, para vos debería aumentar la tarifa, por lo menos a la par de la inflación, para los hogares que tienen gas natural en red. Porque esto me lo dijo, mirá, estaba sentado ahí donde está Wally, el socio de Mindlin, Ricardo Torres, el socio en Pampa, que es una de las petroleas gasíferas importantes. Y la verdad me lo dicen todos los especialistas con los cuales hablo. Esto de que los verdaderos pobres están afuera de la red de gas natural y que esto de proteger a los que menos tienen dentro de los del gas natural, que insiste en hacer Cristina, bueno, en realidad no los protege mucho. No, yo diría que lo que hay que avanzar fuertemente es un plan de segmentación de la tarifa, que no es fácil la implementación, pero si no empezamos, porque decimos que no es fácil, porque lo que hay... Claro, cuán difícil puede ser. Claro. Si estamos haciendo un gasoducto, ¿no? O sea... Totalmente. Hay que pensar... Hay que... Todo desde nosotros como empleados, los trabajadores, lo tenemos que mirar desde el lugar de la justicia social. ¿Es justicia social que los más pobres tengan acceso al gas natural, al gas de red? Sí. Sí. ¿Es justicia social que haya una tarifa que el que vive en La Boca no pague lo mismo que el que vive en Puerto Madero, que hay apenas unas cuadras de diferencia? Sí. Tenemos que tener una mirada equitativa de la cuestión y tenemos que... No es que tiene que haber aumento de tarifa para que estos tengan, es todo... A mí me parece que no podemos pensar el gas si no lo pensamos como un proyecto de país, digamos. Bueno, pero en ese punto cuando se piensa en vaca muerta, en gas y demás, se piensa todo el tiempo en la idea de exportar, se piensa en los dólares, pero también, digamos, tenés que pensar en abastecer de gas a sectores de este país que no le llegan, digamos, que están con la garrafa. O sea, también ahí es... Absolutamente. Y además es lo mismo, digamos. ¿Y exportar para qué? ¿Solo para tener divisas o exportar para justamente, además, en un proceso donde el gas sea parte de una reconversión y una renovación industrial o una reformulación industrial de la Argentina? Pensado en ese sentido. Mira, cuando se hizo el gasoducto presidente Perón, no se hizo porque se pensó solo en el gas que llegaba al gas domiciliario, se hizo pensando en un proyecto de país. ¿Cuál es el gasoducto presidente Perón? El gasoducto presidente Perón es el gasoducto que se hizo en el año 45, lo hace el general Perón y cambia la matriz energética de la Argentina. ¿Lo hizo él y le puso su nombre? ¿O después le pusieron? Después le pusieron el gasoducto. Creo, creo. No sé si se lo pusieron en ese momento. Igual es secundario. No, está bien, está bien. Viste que a mí esas cosas del culto al líder no me gustan. Siempre te gusta, pero está bien. Es así. Ese gasoducto, ok, se hizo pensando en la industria y todo. Después hubo otro que fue cuando Loma la Lata descubren Neuquén, traen a Bahía Blanca. Totalmente. Ese no sé cómo se llama ni cómo es, pero en Bahía Blanca se instala todo un polo petroquímico justamente porque hacían plástico, urea, granulada y demás con el gas de Loma la Lata. Totalmente. Ahora se está acabando ese gas. El que hay es de vaca muerta y hay un montón. Y está buenísimo el punto que vos haces, porque el gobierno parece tener el consenso de exportemos todo lo que podamos que nos van a dar 30 mil millones de dólares. Nos podrían dar mucho más si lo industrializáramos y eso ni siquiera se lo plantea a nadie. También yo diría, si ni podemos hacer el gasoducto, tampoco estamos para pensar así en grande, ¿no? No, no, el gasoducto hay que hacerlo, es necesario toda la estructura, porque hay otros gasoductos también, toda, el NEA, el NEA necesita gas urgente. Claro. Entonces, gas de red urgente. Iba a ser Techin, iba a ser un gasoducto que venía de Bolivia, ¿no? Y supuestamente iba a regar toda esa región. También había uno que venía por abajo y se terminó inconcluso y todavía no sabemos bien por qué, digamos, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. Pero me parece que es necesario pensar el gas en función de para qué lo queremos, para qué sirve, en qué modelo de país queremos. Es como pensar el gas, no se puede pensar el gas y no pensar en la Empresa Nacional de Alimentos. No podés pensar el gas y no pensar en, no sé, en todo lo que tiene, bueno, en qué hacemos con el tema de las exportaciones agrícolas. Pero, perdón, ¿se puede hacer eso sin una empresa estatal, Pablo? Porque está YPF, pero las de gas, digamos, transporte de gas, extracción de gas y todo eso quedó todo en lo privado. YPF hace algo de extracción de gas en Vaca Muerta, pero después toda la red, tanto la troncal como la domiciliaria es privada y ellos te pueden decir, bueno, yo quiero hacer guita, soy una empresa. No, bueno, en todo caso... No me interesa el desarrollo de una industria nueva, de que el polo, no sé qué. Bueno, en todo caso habrá que definir criterios y a partir de qué criterios la inversión privada que es necesaria, a partir de qué criterios participa la inversión privada. Y si vos estás de acuerdo con ese criterio, veremos. No debe haber una sola empresa, una única empresa capaz de hacer una determinada, utilizar una determinada tecnología ni desarrollar una determinada infraestructura, digamos. O sea, vos tampoco sos enemigo de que lo hagan los privados. Bueno, de hecho, perdón, en la Bolivia de Evo Morales, todos los privados se quedaron, ¿no? A mí me parece que el ejemplo de Bolivia es un ejemplo claro y característico. Cuando llega Evo a Bolivia, yo creo que era 80-20, digamos. 80 se llevaban las empresas vinculadas. Y más también. Y 20 quedaban en el país y Evo le dijo 50-50, muchachos, el que quiere se queda y el que no se va. Y se quedaron. Está bien, se queda. Después, no sé qué papel habrán jugado en el golpe de Estado, ¿no? Sí, probablemente lo financiaron un poquito. Pero bueno, pero se quedaron. Se quedaron porque es necesaria la inversión privada. Ahora, es necesario bajo determinados parámetros. Es decir, lo que hay que definir, a mí me parece que es fundamental definir claramente el modelo de país. Y me parece que la discusión se debe dar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba también. Me parece que lo que está faltando, incluso en las cuestiones de la discusión interna hoy al interior del frente de todos, que pasen juntos por el cambio y que sea una discusión de superestructura, me parece que es natural, es inherente a ese espacio, a esa concepción de construcción. Pero me parece que nosotros, que necesariamente nos tenemos que apoyar en la gente y el poder nuestro es la gente, es su participación, es su movilización, es su presencia. Nosotros necesitamos imperiosamente retomar algunas discusiones y que vengan de abajo hacia arriba. Cuando decís nosotros te identificás con el gobierno, digamos. Sí, sí, claramente con las contradicciones y con todo, pero nosotros nos identificamos claramente con el gobierno, porque con este gobierno vamos a poder discutir, con los otros no nos vamos a discutir. Están escuchando a Pablo Blanco, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Gas. Me pareció una perspectiva piola, ahora que estamos hablando todos de un gasoducto, para escuchar, ¿no?, la de los trabajadores de ahí del gas. La otra cuestión, además de pensar en los proyectos del nuevo gasoducto y demás, de exportar y que entre otras, también de generación de trabajo. ¿Aumenta en los últimos años la cantidad de matriculados? No, en realidad no son matriculados, son trabajadores que se suman al proceso industrial, tanto de los gasoductos como del proceso de las distribuidoras de gas. ¿Y hubo una generación de puestos de trabajo en ese punto? Hubo, hubo, pero inmediatamente, digamos, fue como el proceso en el gobierno macrista, fue como un proceso que se dio al principio, porque en las audiencias públicas se determinaron que tenían que hacer una cantidad de inversiones y a partir de eso tuvieron que incrementar la dotación de personal. Ahora, que no se vio fuertemente, digamos, no se vio numéricamente, no tuvo un peso muy importante, pero se incrementó. Igualmente, a los dos años se frenaron totalmente, ¿no? Porque ya, no sé, porque ahora se habla del tema del congelamiento tarifario, los primeros que congelaron la tarifa fue el gobierno macrista, digamos. En 2019 cuando ya se vino todo abajo, es cierto. Sí, 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 claro. Ya antes, en el 2018 ya la habían... Ya habían suspendido una cuota, ¿no?, del aumento. Sí, ya habían suspendido. Y durante seis meses se suspendieron los cortes, los cortes. Por falta de pago. Por falta de pago. Sí. Se suspendieron. Después se volvieron a suspender por la pandemia y ahora están rehabilitados. Efectivamente. Están rehabilitados. O sea que digo, algunas cosas que la derecha critica fuertemente de este gobierno fueron los primeros en hacerlo, digamos. Ok, entiendo ahora el punto. Totalmente. Pablo, por último, vos sos el jefe de un sindicato, podés tener tu simpatía, obviamente, y la deben tener en su mayoría tus afiliados, por eso lo deben discutir y demás, pero los sueldos están por el piso. Los gremios que tienen capacidad de negociación a veces la empatan, ¿no?, hacen cláusulas de revisión y demás. ¿Cómo se puede sostener esa identificación que vos decís, nosotros nos sentimos parte de este gobierno, cuando te hambrean de esta manera? ¿O cómo se puede organizar el reclamo para que eso se revierta, no? Sí, bueno, yo no sería tan taxativo de que nos hambrean. Digo, me parece que, como con todo gobierno y por ahí en este que nace con una pandemia de por medio y con un montón de cuestiones, me parece que está la puja distributiva, siempre ha existido la puja distributiva. ¿Pero juega a fondo el gobierno o juega medio para atrás, medio a medias en esa puja? No, yo creo que el gobierno no juega a fondo, pero tampoco juega en contra, digamos. Ahora, me parece que lo que se está estableciendo es esto que vos decís, también se establece la ley del más fuerte, del que tiene mejor capacidad de negociación y del que está mejor ubicado en la estructura económica de la Argentina. Entonces, a partir de ahí se van definiendo. Entonces, por ahí los más débiles van quedando rezagados. Y me parece que esa es la otra mirada que hay que tener de la distribución. Me encantó tu definición, Pablo. No juegan a fondo, tampoco juegan en contra. Es como que uno se va conformando cada vez con menos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que por ahí nos une el espanto, ¿no? Porque cuando vengan otros, van a jugar a fondo. Claro. No tengo duda de que van a jugar a fondo. Entonces, nosotros tenemos que... Bueno, y también tenemos que ser cuidadosos. Yo mi gran temor es que la fuerza del campo popular terminen como la socialdemocracia europea o como los partidos socialistas europeos que terminaron no siendo nada, digamos, ¿no? Y eso no importa por el Partido Socialista o lo que fuere. Importa porque la gente es la que paga las consecuencias. Totalmente. Pablo, gracias por venir, Che. Un gusto y encantado, ¿eh? Pablo Blanco, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas. Después de un fin de semana estuvimos al gas acá en Pasaron Cosa.